Estás escuchando Pensamiento Espiral, conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daz. La mayoría de nuestros pueblos indígenas relacionan sus saberes con historias de animales. Entonces hay una tawa. Tawa significa cuatro en quechua o en quichua. Y esos cuatro elementos hablamos de una tusa. Es un poquito como la chacana. La chacana es una orientación de cuatro espacios de la pacha, de cuatro espacios y momentos de la existencia. En un lado está el colibrí, que es el zonko, que es el amor. Más abajo en la tawa está la serpiente, que es el amaro. Es el pensamiento inconsciente y consciente y es la sabiduría. Colibrí, amor, serpiente, sabiduría. Más hacia acá está el puma, que es la fuerza. Es el que hace, es la fuerza y la energía para hacer las cosas. Y más acá arriba está el kawai, el cóndor, que es la visión y es la meditación. Los dos pueblos ancestrales comienzan un camino con el corazón. Le preguntan a la serpiente sobre la sabiduría del camino a seguir. Y la serpiente le dice, te doy parte de la sabiduría, pero tienes que buscar al puma para que te lleve donde el cóndor. El colibrí hace ese intermedio con la serpiente. Busca al puma. El puma le da la fuerza al colibrí para este viaje. Y lo lleva donde el cóndor, a las alturas. El colibrí le dice al cóndor que quiere encontrar la respuesta a ese tipo de preguntas. Y el cóndor comienza a alzar vuelo. Alza vuelo con el corazón, con la sabiduría y con el hacer. Alza cada vez más vuelo y llega al sol. Y cuando llega al sol, se da cuenta de la gran presencia, de la gran energía, de la gran vida. Y el colibrí se convierte en un tente. O sea, en un colibrí dorado. Ese camino, los sabios incas nos dicen a través de los animales que el buen vivir es un camino. Que hay que recorrerlo. No solo aprenderlo, sino recorrerlo. Y en ese recorrer, entonces, corazón, sabiduría, fuerza, visión y integración con la gran energía y la gran fuerza. El camino de salvación que tenemos todos y muchos seres humanos durante la crisis del planeta es recorrer el camino como el Kapañán. Que nos permita querer, que nos permita conocer, que nos permita saber, que nos permita respetar, que nos permita ser honestos, que nos permita no matar, que nos permita no robar, que nos permita entender los derechos de los demás y que nos permite en algún momento tener solidaridad. Hay mucho, mucho que aprender de esos pueblos indígenas, de esos pueblos ancestrales. Pero si, luego de que aprendemos, lo aplicamos en este tipo de situaciones de buen vivir, seguro vamos a mejorar como seres humanos.